es un atardecer muy hermoso aquí en esta comunidad en chiapas con esta vista estamos aquí con Daisy disfrutando este atardecer hola mi amor y pues queríamos que también ustedes disfrutaran este bello atardecer miren de postal pues tengan todos una muy linda tarde Dios me los bendiga pásenla bien con la familia y pues aquí estamos en el atardecer ahí se ocultó el sol ahí pues todos tengan una muy linda tarde próximamente vamos a andar allá en aquel cerro porque vamos a ir a ayudar a una señora que necesita de un apoyo entonces vamos a ir con ella miren el cielo qué hermoso lugar y de este lado está nuestro bello Ixtacomitán hacia allá está Ixtacomitán y hacia allá está Pichocalco Villahermosa ya se acaba una para Tuxtla Gutiérrez miren qué hermoso y bello lugar chequen el dato pues tengan todos una linda tarde bendiciones cuídense mucho pásensela muy bonito aquí estamos en Ixtacomitán Chiapas saludos mi amor a la cámara pues hasta la próxima